saludarte, buenas tardes por tu tiempo. Buenas tardes, muy buenas tardes, un gusto saludarlos, justamente aquí desde el Servicio Legal Latino, una vez más podemos comunicarnos y poder conversar con todos ustedes. Eh, Álvaro, esta esta pequeña conversación que vamos a tener por aquí, pues, es el favor de nuestra comunidad, que día a día el problema se hace más grande porque se criminaliza uno muy muy fácil. ¿Cuál es el mayor número de problemas en donde ustedes entran en acción? ¿Qué es lo que nuestra gente más le aqueja, Álvaro? Bueno, particularmente la oficina del Servicio Legal Latino está a cargo del señor Brian Kassarian, que está aprobado que podamos hablar y conversar sobre el tipo de casos y hablar sobre lo que nosotros trabajamos. Nuestra gente particularmente tiene dolores de cabeza porque no tiene licencia. Ok. Según los agarran tomaditos, una, dos o tres veces. Los agarran con un tipo de droga, ya sea que ha comprado para alguien o lo dejaron en el carro. Y lo mayor común denominador es que no continuamos el proceso de la corte y entramos en un, como se dice, un, un violation de probation, una violación de aprobación. Entonces, Álvaro, estamos los amigos que están viendo este, este video. Estamos con nuestros amigos de Servicio Legal Latino. Entonces, yo creo que estamos claros que estamos en riesgo de que todos podemos cometer una felonía, un problema, pero el problema mayor es no reaccionar y hacer la llamada, la cita, y proceder a la solución. Y ustedes ahí es donde el problema lo cometemos nosotros y Servicio Legal Latino entra en acción para solucionar ese problema. Prácticamente, prácticamente, nosotros lo que mediante los abogados te dan la orientación de la mejor forma para poder dar la solución al problema que tienes. Uno, primero, te explican paso a paso cómo van a dar la solución al problema. Segundo, te explican cómo vas a dar solución los pagos a la corte. Tercero, te van a explicar los programas que tienen que hacer para que te beneficie, para poder arreglar el récord de cada uno. Entonces, cada caso es individual y en cada caso, gracias a Dios, tenemos un 90% a 99% de ganado. Entonces, algo de lo que yo quiero aclararle a toda nuestra gente, cuando vean este video, porque este se va a ir a las redes sociales, quiero aclararle a la comunidad y a nuestra gente que se encuentren, que entiendan bien servicio legal latino, puede ayudarte y te representa sin que tú físicamente hagas presencia en la corte. Servicio legal latino va y te representa legalmente y físicamente, Álvaro, ¿es así? Correcto, es correcto. Tiene que saber nuestra comunidad, como tú lo estás diciendo, y a todos tus seguidores que siempre te han escuchado. Servicio legal latino, la, el 80% de los casos, puedo decir que el abogado arregla el caso sin que te presentes a la corte. Ahora dice, ¿cuándo se presenta el abogado por mí? Cuando tienes una felonía. Cuando tienes una felonía, no puedes dar la vuelta. Tienes que estar con el abogado presente para darle justamente el arreglo y la función de componer ese problema. Es interesante saber todo esto. Y bueno, entonces, no hay otra en tu experiencia y estar ahí en servicio legal latino, Álvaro, el mensaje para ir adelantando un poquito a nuestra gente. ¿Qué es lo principal que deben de hacer en cuanto cometen una situación, una felonía o un problema? Mira, prácticamente cualquier persona que tenga un ticket, lo primero que tiene que hacer siempre, siempre llamar a alguien que sepa, para tomar una orientación de qué forma se puede componer. Nosotros no estamos prácticamente haciendo un negocio, nosotros estamos ayudando a la comunidad. Hay casos que le damos nosotros la solución donde ellos pueden resolverlo sin la ayuda del abogado. Y hay otros casos que tienen que resolverse con el abogado. Ahora, cuando tú recibes un ticket, no faltes a la corte, que eso te perjudica para tener una orden de arresto. Y mediante esta orden de arresto, quiere decir que te pueden apresar en cualquier lado, ya sea en tu casa, cuando estés manejando o en la calle. Es algo muy importante. seguir todo lo que indica el policía cuando te da el ticket. Otra cosa, no correr, mi hermano, no correr. No tengas miedo. Todo puedes dar una solución. Me gustaría preguntarte si tienes ahorita a la mano, en tu memoria, algún caso que quieras compartirle algo breve, como ejemplo para nuestra gente, y entienda que, pues, han solucionado ustedes casos de personas que han tenido algún problema específico. Por supuesto. Gracias a tu ayuda, y dentro de la radio, lo que estamos con la que buena, la mayoría de los clientes que vienen tienen problemas de dos, tres, cuatro DUIs. Cuatro DUIs, y es algo más difícil. Entre el segundo y el tercero, evitamos de que no vayan a la corte, es decir, primero a la corte y segundo a la cárcel. Que la mayoría de la gente, el abogado, siempre le explica paso a paso para evitar la cárcel, porque toda raza nuestra quiere ir a trabajar y estar con su familia, que justamente estar encarcelado. Entonces, es una de las cosas más importantes que el Servicio Legal Latino hace. Muy generosa la información y el servicio, el respaldo a nuestra comunidad de parte del Servicio Legal Latino. El teléfono, información de ustedes para que la gente los contacte. Claro que sí. El teléfono es el 909-906-1515. 909-906-1515. Si has tenido un problema con tu licencia, rompiste aprobación, no pagaste tu ticket, no te presentaste en la corte, no terminaste las clases, o no las hiciste, la de drogas DUI o violencia doméstica, y esto te provoca a la orden de arresto que hemos estado hablando. Entonces, todo esto tenemos que componerle, y el abogado es el que personalmente, algo muy importante, el abogado personalmente está hablando contigo tus casos. Yo soy el puente que te voy a hacer la traducción, pero ellos te van a explicar paso a paso cómo componer todo esto. Perfecto. Álvaro, pues muchísimas gracias por tu tiempo y dejarnos saludarte desde las oficinas de Servicio Legal Latino. El número es el 909-906-1515-909-906-1515. En esta ocasión es una pequeña prueba y muestra para toda nuestra comunidad de las redes sociales, aquí de la que buena 96.1, y de que estamos de la mano aquí con este Servicio Legal Latino en beneficio de nuestra comunidad. Álvaro, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Claro que sí, compa, que esta no va a ser la primera vez, ni va a ser la última, vamos a estar haciendo algo así semanalmente, dando información, indicando qué podemos hacer, cómo solucionar, y si tienen preguntas, quieren saber algún caso, quieren enterarse de algo, pueden llamarnos o pueden mandar un texto al teléfono que les estoy diciendo, 909-906-1515, pueden mandar un texto, yo soy, tengo este caso, y le vamos a contestar, o que entre en nuestra página, Servicio Legal Latino, en, justamente para indicarnos qué es lo que desean, y cómo ser ayudados. Muchísimas gracias, el número 909-906-1515. Álvaro, muchísimas gracias, hasta la próxima. Claro que sí, compa, y muchas gracias, y vamos a estar de nuevo juntos. Gracias. Gracias. Gracias.